Hola, hola familia y amigos, ¿cómo están ustedes allá en sus hermosas casas? Los saludo yo, Leni Averllaneda, para los que no me conocen, mucho gusto. Y este es el primer sorteo que hago en mi canal de YouTube, Dulce Leni, suscríbete de una vez. Así que quédense aquí para que sepan las condiciones. Hola, hola, ¿cómo están ustedes allá en sus hermosas casas? Me encuentro aquí en el estudio más grande del Tolima, Echo, con unos invitados súper, pero súper, súper chéveres. Se trata de Mad Time y ellos tienen para ustedes una información muy importante. ¡Hey, qué tal amigos! Bueno, hoy nosotros acompañados de esta gran invitada y promocionando e invitándonos al lanzamiento de nuestro disco el 29 de septiembre en el toque de los amigos. Por día la invitación, nos vemos tempranito, ya se van a acabar las entradas, lugares en Maromas, House of Rock. Y los esperamos. Vamos a estar junto a Suelen dejarme solo y la derecha, no se lo pierdan. Los esperamos en esta fiesta de Rock and Roll. Un saludo para todos. Las condiciones para que tú que me estás viendo te ganes una boleta para el concierto de la derecha en Container City este 29 de septiembre son... Primero te debes suscribir a mi canal de YouTube, Dulce Leni. Debes seguirme en mis tres redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y lo que van a hacer es que acá les voy a dejar un link donde ustedes van a subir una fotografía con la mejor pinta que crean que es adecuada para ir a este concierto. Y la persona que tenga más likes en su fotografía es la que va a ser acreedora de la boleta. Así que aquí debajito en la cañita de descripciones les dejo el link. Ustedes por favor participen, participen y ganen en esta boleta porque este concierto va a estar espectacular. Realmente vale la pena. Ahí vagué hace un poco de tiempo, no viene La Derecha. La Derecha es una agrupación colombiana que prácticamente son los padres o parte de los padres del rock en Colombia. Y el vocalista principal es Mario Duarte que es espectacular. La Derecha porque yo amo esa banda y soy seguidora desde su creación. Estoy acá en un ensayo. Hoy estoy en compañía de Jason. Jason es el propietario de Echo, el estudio más grande musical de Tolima. Y también es un integrante de la banda... Mad Time. Mad Time. Bueno amigos, estamos invitándolos al lanzamiento de nuestro disco Instintos, la agrupación Mad Time. Vamos a estar el próximo día 29 de septiembre en Maromas House of Rock. Junto a Sueles Dejarme Solo y un invitado especial muy importante que ha sido trascendental en la historia del rock colombiano como es La Derecha. Los esperamos el próximo 29 de septiembre en Maromas House of Rock. Y también ustedes que están ahí conectados conmigo, vamos a ripar esta boleta, seguidores de Dulce Lenny. Así que aquí debajito les dejo la información sobre cómo puedes participar y ser el ganador de esta boleta. También tengo que contarles que las agrupaciones invitadas a este espectacular concierto son Mad Time, que tienen ya mucha trascendencia aquí en nuestra ciudad y también en nuestro país. Y la otra agrupación invitada es Sueles Dejarme Solo, que es una banda local también, que es buenísima y que también los invito a todos a que los sigan y a que apoyen el talento colombiano. Así que amigos, no siendo más, hemos llegado al final de este video. Recuerden darle manitos arriba, participar en este sorteo, por supuesto que sí. Seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto activar la campanita de notificaciones. Suena campanita. Y continúen siendo felices con estas agrupaciones espectaculares que nos acompañan. En este concierto, este 29 de septiembre, en Container City, en el bar Maromas en Ibagué. Allí nos vemos.